Música Esto es una revancha Eso, eso iba a decir, la revancha La revancha Volvemos al tenis Que ya hemos aprendido algo Te tienes que salir el sake Lo malo que es el sake es que es mortal Hacerlo bien el sake No nos pasa nada, no me hace falta el sake Ya juego un par de partidas Ya, pues pues ahora te culmino Ahora empezamos bien Empezamos muy bien Ahora te voy a dar de tu propia medicina Nada, 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 nada A ver, a ver qué es eso No te lleva a cambiar ahí siempre Ah, ya te he dejado la vidilla, eh Empezamos Qué cabrón No, no Te viene una paliza ahora legendaria Pero por qué me las colocas ahí, cabrón Venga ya Pero si no quiero ahí Y otra vez Es que me da vos Si estoy mirando al puto lado ¿Por qué tira el puto medio? Si estoy tirándole al lado Un lateral, coño Qué manía que es que no lo entiendo Claro que sí, échalos al medio Cago de la leche Pero no entiendo por qué es que no hace O sea, si me es recto Recto, al puto centro Al puto centro Qué manía tiene Tirar al puto centro Quiero que quizá lo cambies de lado Comienzo Y otra vez al centro Y otra vez Si eres diestro Y otra vez Vamos, hombre O sea, ya van tres Es que ya van tres Ya van tres Ya van tres Hay que ganar Hay que ganar a los guarro Como haga falta Ahora me has cambiado Qué asco, coño Qué asco O sea, te he dicho tropecintas Bien puestas al lateral Y va siempre ¿Dónde estás tú? Al puto centro Y otra vez Ahí lo llevas Y ahora por qué te has ido Pero Es que Igual Es que no entiendo No entiendo No entiendo No, no Que no tienes nada que hacer No tienes nada que hacer No se la tiras así, hombre Es que te las tiras a ti siempre O sea, no sé por qué Estoy colocando yo No vas a poder ir muy lejos Ahí, por fin Míralo ¿Cómo desconcentras? ¿Cómo desconcentras? Vale, hombre Mal ¿Y al centro otra vez? O sea, pero si lo he hecho Con el super Lo he hecho con tiempo suficiente Cargando Y nada Al centro Qué puñetera manía Tiene el juego Mira, ya no se mueve ¿Lo ves? Si las haces mal Pues van suaves Lo que sea Sí Madre mía Ahí No Ahí 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 Me ha desconcentrado Y mira ¿Qué es esto? Comienzo Qué malo Ah Ah ¿Qué es lo que se mueve? 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 No llego ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete por toda la pista! ¡Corre! ¡Corre y cánzate! ¡Oh, Dios! ¡Llega! ¡Uh, uh, uh, fíjelo! ¡Venga, centro! No, por favor, pero... Otra vez, pero por qué no... No entiendo por qué no lo hace... ¿Qué es esto? ¡Te ha cogido más velocidad a la pelota que otra cosa! La voy a apuntar aquí un poco... No... ¡No! ¡No! ¡Vamos! Punto de juego ¡No! ¡No! ¡Toma! No, pues es que le va... Es que... además te va a ti... ¡Venga, corre! ¡Corre por toda la pista! ¿Pero cómo corres así? ¡Ya lo veía! ¡No lo veía! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ya está bien! ¡Ahí! ¡En blanco te he dejado! Igual aquí habré que poner técnica a tope ¡Ahí! ¡No llego! ¡No llego! O sea que te estoy jugando ahí a joderte tu velocidad pero no hay forma, ¿eh? ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ahí! ¡Ahí! Y sé que tienes súper o sea, tengo que ¡Ahí! ¡No! ¡Pero cambiará bien! ¡Vamos! ¡A la línea! ¿Cómo te salvan los puntos directos? ¿Cómo te salvan? Sí, sí, sí ¡Punto de juego! Aquí tiene que ir otro porque si no estoy acabado ¡No, hombre, no! ¡Sí! ¿Pero qué cosas has apretado para hacer eso? No, no, no es el momento ¿Cómo el momento? ¿Pero le das una vez a la X? O sea, ¿no ves a la pelota que tiene como el circulito? Sí, ¿eh? Pues cuando hay un momento en que se pone rojo en que se pone rojo en que se pone rojo de último momento si le das es el máxima fuerza ¿Lo ves? Ahí hay un poco más ojalá vea abreya ¡Golfe es peñal! ¡Golfe es peñal! ¡Está hablando mucho esto! ¡Golfe es peñal! ¡A la aire! ¡No me lo puedo creer! Tengo que utilizar los puntos fuertes que si no... ¡Venga ya! Cuando te he mirado digo... ¿Qué está haciendo? ¡Cagarla! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Cuatro dos! ¡Venga ya! 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 ¡Pum! ¡Hombre, hombre! ¡Llegas a todo! ¡No llevo! ¡Para cagada! ¡Bah! Si llegabas a esa Punto de partido Lo has dado antes de moverte ¿Olé? ¡Hombre! ¡A buenas horas! Vamos a ver si hagamos igual el partido ¡No! ¡No! ¡Que no! 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 ¡Que solo me queda uno! ¡Que solo me queda un punto! ¡Agua en la leche! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ahí! ¡Leñe! ¡No! ¡Que no! ¡Que no! ¡No! ¡Que no! ¡Bueno! ¡Busca de la revancha! ¡Otro día! ¡Madre mía! ¡Que mal! ¡Busca de la revancha! ¡Busca de la revancha! ¡Busca de la revancha! ¡Busca de la revancha! ¡Vamos! ¡Busca de la revancha! ¡Busca de la revancha!